¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Yo creo que hoy sí que han llevado a la práctica el día a día, el día a día es bastante intenso, bastante duro y el planteamiento que hemos hecho durante toda la temporada de ir partido a partido pues nos ha venido bien. Bueno, hemos conseguido la victoria, sabemos que el playoff es una eliminatoria que hay que ganar dos, lo sabíamos antes de empezar este partido y lo sabemos que el martes, y hoy ha sido muy difícil, pues el martes será bastante difícil. En la primera vuelta vinimos con bastantes expectativas de victoria, llevábamos una muy buena racha, estábamos convencidos de que podíamos dar la sorpresa, y bueno, el mal inicio no marcó el resto del partido, fuimos incapaces de levantar la cabeza y nos masacraron. Hoy ha habido momentos en los cuales parecía que iban a romper el partido, pero volvíamos a levantar la cabeza y a meternos en el mismo, y esa ha sido la gran diferencia. Sí, sí, teníamos otra opción, que era la que sacaba Bridge, ir a la esquina, pero lo defendieron muy bien, y luego Patricia salió con decisión, le habíamos dicho que la tirara rápido, para que si fallaba, pues hacer alguna falta y llevarlas al tiro libre, y al meterla y solicitar a ellos tiempo muerto, pues nos dio opción a que nosotros pudiésemos plantear también una última buena defensa. Hombre, mi gran ilusión era jugarlo en el Gran Canaria Arena, pero ha sido imposible contactar con nadie que nos pudiese facilitar, espero que el pabellón de La Paterna sea la pequeña, y que todo buen aficionado Gran Canaria al deporte, pues se acerque allí a animar a estas jabatas, que pueden hacer historia como hicieron en el 99 de aquellas jóvenes canarias que fueron campeonas de Europa y de la Copa Liliana Ronchetti. Es igual de difícil que el primero, y en algunos aspectos bastante más peligroso, bastante más peligroso. A ellas no les queda más opción que ganar, con lo cual ellas están con el agua tapándole casi la nariz, y cuando alguien se está ahogando suele tirar hacia abajo del que está arriba, y eso es lo peligroso, que al final en vez de terminar de ahogarse, te ahogan a ti. Y es importante que sepamos que el otro equipo está en peligro, que va a ser mucho más difícil que este, y si queremos estar en la final hay que trabajarlo incluso mejor que hoy.